¡Muy buenas! Espero que estéis en vuestra casa. Soy Joan Planas y hoy os voy a hablar de Anguita y de Roma Gallardo. Dos por uno, ¿qué más queréis? Por cierto, Broma Gallardo, ¿has visto que ahora sí que he dedicado un vídeo para ti? Cuando me insultas no hay argumentos, entonces no pierdo el tiempo. Pero cuando dices tonterías estoy encantado porque me estás dando oro. Oro para demostrar lo analfabeta que es España. Por cierto, para que no lo sepa, Roma Gallardo es el típico macarra que cuando le faltan argumentos se pone a insultar a lo loco. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en Twitter donde sus secuaces, luego sus seguidores, ponen lo mismo. Ahí insultándome. Así, son como el típico que te hace bullying en la escuela. ¡Ah! Y sobre todo, lo más valiente de todo es cuando Roma Gallardo se mete con el físico de la gente. Porque alguien ha dado argumentos sobre Anguita. ¡Ay, Roma Romita, Bromita! ¡Qué malote eres! ¡Qué malote que eres! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! A esta gente la hacéis famosa. España analfabeta. ¡Empieza el recomendador! Pues resulta que Julio Anguita, que es un político comunista, está ingresado en el hospital. Cosa que desde aquí esperemos que se recupere pronto. El tema es que esto ha hecho que salgan algunos influencers, como Roma Gallardo, alabando a Julio Anguita, el comunista. Diciendo que, oh, si los políticos fueran como él, España iría mucho mejor. Bueno, no solo ha sido él, sino que además un montón de gente en cadena alabando a Julio Anguita, el honesto, qué gran político. Bueno, no. Julio Anguita mintió. Julio Anguita usó una técnica de manipulación de primero de manual. Y hoy os la voy a contar, os la voy a enseñar y os voy a demostrar con hechos clarísimos que mintió. Es que me encantan estas cosas. Además, fijaros, todo improvisado, sin guión, contándoos una de las reglas número uno de la manipulación. Y que la España es tan alfabeta, ni se entera, y va soltando que es una persona honesta. Vamos a ello. Esto es lo que dijo Julio Anguita hace muchos años y que la gente está alabando. Atención. Lo único que pido, que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esta es la diferencia de un pueblo inteligente. Es lo único que podéis hacer. Lo que acabáis de ver es Julio Anguita usando la técnica de el falso honesto alabando al contrario. Aquí iría una musiquita, un letrero, pero no hay tiempo. Ni presupuesto, por lo que si os queréis hacer patreons, oye, bienvenido y me hago un cartel chulo. ¿Y en qué consiste la técnica del falso honesto alabando al contrario? Por lo que ha hecho Anguita, hacer creer que él es el mayor honesto de todos. ¿Por qué? Porque está alabando al contrario. Anguita está hablando a su público. Su público da por hecho que la derecha no es honrada. Entonces piensan, mira, él es el honrado. El honesto sí es capaz de decir eso, de que se vote al de la derecha. Si es honrado, es que él es honrado. Es una técnica de primero de manual. Es muy básica. Y algunos ahora diréis, ala, ala, Joan, es un conspiranoico. ¿Qué pasa? Es que tú, tú contra todos, eres un radical. ¿No lo ves que Julio Anguita lo dice de verdad? ¿Sí? ¿Sí? Os voy a cerrar la boquita rápidamente. Julio Anguita, poco después, dijo que eso era mentira. Atención. Hace años, en una intervención en rueda de prensa, yo afirmé que en el caso de la corrupción era mejor que alguien votase a alguien honesto, aunque fuese de extrema derecha, que a alguien de izquierdas. El caso es que nuestra extrema derecha, digo nuestra porque es de España, utilizó la frase como si ella fuese la referencia. Realmente yo sigo pensando que honestidad y extrema derecha es un oximoron. Un oximoron es una figura literaria que significa lo siguiente, cuando digo nieve negra o noche clara, algo que es totalmente contradictorio, es decir, que extrema derecha y honestidad son cosas incompatibles. Pero bueno, no obstante, utilizaron esa campaña. ¡Ja! ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Es que era lógico, es de primero de manual, los que hemos estudiado publicidad, dirección de cine, esto nos lo sabemos claramente porque hemos estudiado a manipular, a cómo se hace que la gente piense cosas, se emocione. Los políticos, todos, usan estas técnicas. Si es que, es que ¿cómo puede ser que la sociedad española aún no se haya enterado? Si es que no solo son ellos, los periodistas que quieren ser famosetes también usan estas técnicas. Los influencers también, los youtubers también, yo también, somos embaucadores. Somos embaucadores, usamos estas técnicas. Yo os la acabo de usar ahora yo con vosotros, porque he dicho que yo soy embaucador. Entonces, si yo lo he dicho, eso es una persona honesta y me podéis creer porque lo he dicho. ¿Os dais cuenta? Es súper fácil. Y esta es una de las muchas técnicas que hay, que ya haré un vídeo hablando de más técnicas, que además os va a gustar, a quién voy a coger de ejemplo. Algunos os lo podéis imaginar porque cuando me dicen que no hable de alguien, yo me pongo a hablar más de él. Mirad, para que nos entendamos esto del falso honesto. Es como una persona que se viste como si fuera ropa de marca, pero que no es ropa de marca, y sale a la calle para aparentar algo. Y la gente dice, mira, es ropa de marca, este tío tiene dinero, ¿no? ¿Qué clase, no? Y resulta que no, que es falso, que no va de marca realmente. Pero la gente que no sabe de marcas, pues no se da cuenta y le cuela, ¿vale? Pero los que sí, que saben de marcas, dicen, se está tomando el pelo. Pues esto es lo que está pasando ahora mismo. Pero lo más grave de todo es la reflexión que hay detrás de que la gente dice, sí, sí, se tiene que votar al honrado y no al ladrón. Da igual las ideas que tenga detrás. Que es lo que Roma Gallardo, y aquí viene el segundo tema que vengo a traer a coalición, Roma Gallardo ha hecho un vídeo diciendo que lo importante no es la ideología que sigue, no es ese movimiento, sino lo que hace la gente. Y que sí, que efectivamente se tiene que votar al honrado. Os voy a poner el fragmento. Yo puedo juzgar a una persona por lo que hace realmente, que es lo único que existe, es lo único real. Me da igual de dónde venga. A mí que me importa que el señor este sea de un partido que se llame partido liberalista, no porque el liberalismo apedrea gatos con garbanzos. No, no apedrea gatos con garbanzos. El señor Pepe García apedreó gatos con garbanzos. No el partido liberalista. Y no el liberalismo. Eso es lo que quiero que lleguemos a entender cuando se hable de cualquier movimiento, cualquier sistema político, económico, sea el comunismo, o el que sea, de izquierdas o de derechas. Me refiero, olvidaos de los partidos que se abanderaron con esos nombres, o que se movían por ese tipo de ideologías. Entonces, olvidaos de eso, olvidaos de eso. Lo único que cuenta son los hechos de cada persona, de cada político, en cada etapa de la historia. Estoy convencido cada día más que la mayor crisis por la que está pasando la humanidad es a nivel intelectual. A nivel intelectual hay una falta absoluta de responsabilidad intelectual. Roma, en algo te doy razón. Hay un gran problema de analfabetismo y tú eres el gran exponente que da ejemplo de eso. Mira, para empezar, lo importante es las ideas de esa persona. Si esa persona sigue al comunismo, es como... Y tú dices, no, no le voy a hacer caso a eso, le voy a hacer caso si él es honrado. Vamos a ver, ¿qué estás diciendo? O sea, si una persona dice que sigue el movimiento de saltar por la ventana del quinto piso, pero él es muy honrado, es muy honesto, ¿qué vas a seguirle? Si le sigues a él porque es honrado, te vas a saltar por el quinto piso, por la ventana, pedazo de... ¿Eh? En cambio, si otra persona no es honrada, es un ladronzuelo, pero te dice, vamos a hacer una escalera y vamos a bajar por la escalera tranquilamente, pues mira, mejor que escojas ese, aunque sea ladronzuelo, porque al menos te va a salvar la vida. Si escoges al otro, que siga un movimiento que solo lleva a la miseria, como el comunismo, lo que va a pasar es que tú te vas para allá. Vas a vivir en una vida de miseria. Oye, súper honrado, ¿eh? Súper honesto. Miseria. Lógicamente, lo suyo sería votar a alguien realista, que además es honrado, alguien que te dice, baja por las escaleras, y además soy honesto y honrado. Eso sería lo lógico, pero en caso, que el único honesto sea el que te dice que saltes por la ventana, no vayas con él, no vayas con él, no te dejes engañar por embaucadores como Roma Gallardo, ¿vale? Que no les da más para pensar un poquito, que son buenistas, que le dices a una persona honrada y dices, ay, sí, honrado es lo mejor, las ideas da igual, pero si es honrado, full of love, me bajo los pantalones para él. Yo de verdad, que esta persona tenga 600.000 suscriptores, es de locos. Ah, es que me hace reír, me hace risa, pues mírate a otro que tenga un poco más de cerebro. ¿Cómo se llama? Rubén, algo así, ¿no? El otro, luego lo pondré por aquí. Hay uno aquí que es muy gracioso, y que parece que tiene sentido común. Digo parece porque tampoco lo estudia mucho, a ver si luego nos saldrá rana. Pero por favor, no demos fama a gente irresponsable, y vosotros, dadle un poco al coco, que no puede ser que llevemos años con esta frase, de vota al honrado, y no al que es inteligente, pero un ladronzuelo, y que la gente siga pensando que sí, que hay que votar al comunista honrado. Pero vamos a ver, es que no me voy a cansar de decirlo hasta que os entre en la cabecita. Si una persona sigue el feminismo, el comunismo, eso ya es un acto que te está diciendo algo. Te está diciendo que sigue una ideología, unas ideas, y va a hacer lo posible para implantarlas. No puede separar la persona de la ideología, si él mismo se reconoce con esa ideología. No seamos, es que, esto lo dice también UTVH, yo no voy a decir que soy antifeminista, porque hay gente del feminismo, que tiene ideas que me gustan, coño, sí, y a Hitler, como es vegetariano, pues ya no nos vamos a meter con el nazismo, porque coño, como Hitler, le gusta, joder, qué buena persona, es vegetariana, no quiere matar animales. No nos vamos a meter ahora con el nazismo entero, si a mí me creo que eso está bien. Es que, de verdad, de verdad, estamos haciendo famosos a una panda de ineptos. Bueno, ahora que lo pienso, igual que el gobierno. Si es que es normal, si es que es normal. Yo, el otro día estaba hablando con, bueno, lo voy a decir, no creo que hay ningún problema, David Santos, otro youtuber que os recomiendo, y le decía, David, yo me voy de España, estoy harto de ver gente tibia, que no entiende lo más básico, que estamos metiendo, estamos blanqueando el comunismo, la izquierda en general, el feminismo, o sea, y la gente no se entera, estado de alarma, tiene a Roma Gallardo, en estado de alarma, le están haciendo promoción, y ponen a Risto y al resto, como si fueran contrarios. ¡A Roma Gallardo! Estamos locos, os digo más, me apuesto 100 euros, no tengo mucho más, sino apostaría más, apuesto 100 euros, a que vuelve a ganar en unas siguientes elecciones, el PSOE, porque la gente no se entera, que esto no es como antes, ha habido muchos años, de adoctrinamiento, en la escuela, y en las universidades, contra la derecha, y a favor del comunismo, y de la izquierda, y del feminismo. La gente que está ahora lista para votar, son gente con la cabeza totalmente comida, va a volver a ganar, este país se va a la mierda, y como se llama, Víctor, de Wall Street Wolverine, ya ha dicho que se va de España, y bien hecho que hace, y diréis, no, te tienes que quedar aquí, para luchar, no se puede ya, no se puede, a lo mejor algún político lo consigue, está en su trabajo, yo no soy político, yo no puedo hacer más, lo he intentado, he hecho silencio por la igualdad, una iniciativa, que es para que nos agrupemos todos, contra este feminismo, contra esta idiotez, no, o sea, la gente está en casa quieta, y luego aún, no pasa nada, si viene Roma Gallardo, estado de la alarma, que se supone que es, la comunicación de derechas, contra esta izquierda, lo apoyan, estamos atontados, es que es impotencia, se nota que está improvisado, porque me está saliendo todo de dentro, de dentro me está saliendo todo, porque es, yo estoy cansado, yo no pararé de hacer vídeos, pero me voy a ir, tengo unas ganas de irme increíbles, porque esto se va a la mierda a España, se va a la mierda, somos analfabetos, y con el ejemplo de Anguita, con esa frase, que la gente no se da cuenta, que era falsa honestidad, que os está manipulando, y que además la gente sigue pensando, que se tiene que votar al honrado, y no al que tiene ideas, inteligentes, para que vivas mejor, es un buen ejemplo, de que España está acabada, necesita hundirse hasta el fondo, y ya veremos, si luego sale, un resurgimiento, de gente inteligente, ya lo veremos, cuando esté todo, con la desesperación, ya lo veremos, de momento Venezuela, ya veis como está, no veo yo ahí, un grupo de inteligentes, saliendo de repente, o sea, ay Dios mío, mirad, nada más, os dejo también, un fragmento de Julio Anguita, para terminar este vídeo, para que veáis, que gran persona, que gran persona, que defendía, es unos ideales, cojonudos, en cuanto a Chávez, es otra cosa distinta, distinto a los demás, por cierto, que yo me alegro, cada vez que gana, las muchas elecciones, que ha ganado limpiamente, limpiamente, ahora bien, usted me habló, de la Unión Soviética, y de Cuba, pero desde luego, tienen algo, que es haber sabido, defender su dignidad, y errores, y hambre señor Anguita, ¿tienen hambre también en Cuba, mucha? Hay necesidad, hambre no, en Cuba no hay hambre, le hablo de mi experiencia personal, y yo le hablo también, que conozco Cuba, hablo que allí hay necesidades, hambre no, y en cuanto al otro, la Unión Soviética, mire, la Unión Soviética, cometió muchos errores, la Unión Soviética, fue un régimen autoritario, junto a los errores, y a veces horrores, los rusos, comieron por primera vez, con los comunistas, tuvieron educación, con los comunistas, tuvieron sanidad, con los comunistas, aparte de sus errores, y de sus horrores, y por tanto, yo cuando tengo que confesar, errores, los confieso con humildad, pero no, le tolero a nadie, que me dé lecciones, y nada más, muchísimas gracias, a los privilegiados de honor, y gracias al resto de privilegiados, que me ayudáis, a seguir haciendo vídeos, en fin, espero que no os haya molestado, un poquito mi cabreo, que entendáis el cabreo, y que os guste, que os esté explicando, técnicas de manipulación, voy a hacer una serie de vídeos, explicando varias, técnicas de manipulación, lo tengo en mente, no sé cuando llegará, pero llegará pronto, y usaré, usaré, es que no sé si decirlo, ya lo sabéis, si sois patreons, ya lo sabréis, en el chat de patreons, ahí lo digo, chao, veo gente, gente suscribiéndose, a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente, y sobre todo, gente comentando, dando la me gusta, y suscribiéndose, la veo, sí, suscríbete, o mira más vídeos, que están muy chulos, jajaja.